Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Evangelio de San Mateo En aquel tiempo se acercó alguien a Jesús y le dijo Maestro, ¿qué es lo bueno que yo debo hacer para obtener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Solo uno es bueno, pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos Él le preguntó cuáles Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio Honra al padre y a la madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo El joven le respondió, todo eso lo he cumplido ya ¿Qué me falta aún? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, vende tus posesiones, da a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos Luego ven y sígueme Pero al escuchar estas palabras, el joven se marchó triste porque estaba adquiriendo muchos bienes Mis queridos hermanos, nos encontramos de nuevo con uno de los relatos evangélicos que llamamos del joven rico Este joven tenía inquietudes, no se conformaba simplemente con cumplir, sino que buscaba vida en abundancia Jesús lo mira con cariño Jesús lo mira con cariño, pero sabe que no ha descubierto lo esencial Le lanza su propuesta, le falta una cosa Una cosa que implica un cambio radical Desde raíz La respuesta de Jesús lo desconcertó Pues para conseguir la vida hay que hacer más cosas Seguir a Jesús estando libre de todo lastre De esta libertad nace la alegría de los discípulos Eso es lo que nos está diciendo el Señor a cada uno de nosotros La vida auténtica se nos va a ir dando a medida que podemos ir dejando lo nuestro Y estando absolutamente disponibles a acoger la invitación de Dios La persona del relato no acepta la respuesta de Jesús pues es muy rico Sería bueno empezar hoy a reconocer nuestros apegos temporales Y las muchas veces en que renegamos por lo que tengo y no tengo Lo que tenía o lo que debería tener Perdiendo así la vida en lo que soy y en la tarea que me toca Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal Y nos lleve a la eternidad, amén Feliz y bendecido día en el Señor La Virgen los acompaña Como tú te entregaste lo que yo